La verdadera historia La verdadera historia La verdadera historia Fueron cuatro meses de detención Cuatro meses sin los que 142 valerosos comandos De Chavin de Huanta Se prepararon intensamente En esta réplica exacta de la residencia Del embajador japonés construida En una de las instalaciones del ejército En Chorrillos Kenji recorre habitaciones Túneles y en general toda la réplica De la residencia del embajador japonés Convertida hoy En monumento al valor militar Buscando que las nuevas generaciones Sepan más de aquella gesta Considerada por muchos Operación militar de rescate Más exitosa del mundo El hoy congresista de la república Recuerda que si bien exitosa Y operación militar Lo sumió en una inmensa tristeza Pues en ella Su amigo y jefe de escolta El comandante Valer Perdió la vida Conmigo Kenji Y todos tus amigos Comandos Patacute Siempre Te recordaremos Como nuestro amigo Quisito ¿Qué sentiste tú? Un gran vacío La pérdida de un amigo O sea, no solo era tu amigo Era tu compañero Casi un padre En algún momento ¿No dices? Claro Un momento muy difícil Muy duro Que me tocó vivir Son muchos los recuerdos Que asaltan la mente De Maywey Uno de los comandos De Chavín de Guant Que 14 años atrás Pusieron fin a una pesadilla Que mantuvo en vilo al país Por largos 4 meses Todas las salidas Tenían más o menos 10 metros centímetros Todavía de tierra Y estaba reforzada Con unas tablas Este tipo Para que si un terrorista Salía O se desplazaba Por los jardines Para que no se caiga Los terroristas Habían tomado por rutina De jugar pelota En estos sectores En la sala Y en el comedor A las 3 de la tarde Esta es la réplica Del túnel Por donde salió El grupo El equipo Del comando Balear ¿Cuántos eran? Su equipo Eran unos 12 12 comandos Y salen Por acá Y antes de salir Él le había dado Una indicación A todo su equipo ¿Qué les había dicho? Antes de entrar A un cuarto Verifíquense Que no tengan Ningún tipo de impacto De balas Porque Con tal adrenalina Toda la tensión Realmente uno No se da cuenta Solamente siente Un pequeño quemazón Nada más Esta puerta Estaba cerrada Ya Y el almirante Jean Pietri Se encarga de De sacar los candados Los seguros A la puerta Para que puedan entrar Los comandos Él da la señal Que ya está abierto Ave María Purísima Sin pecado concedido Y ahí es donde Empieza todo el operativo Sale corriendo El canciller Tudela Cuando regresa Encuentra Entravierta esta puerta Y empieza a disparar Y es aquí Donde cae Chisito Por ejemplo Ahí sale el canciller Y acá le Impacta la bala Ajá Aquí Por acá Por encima del chaleco Por encima del chaleco Y ahí es donde Le perfore el hígado Todo Y ahí es donde Él Ya herido Lo cubre Al canciller Hasta llevarlo A una zona segura Y de ahí Los terroristas Se iban disparando Y es ahí Donde Se desploma Finalmente cae ¿Dónde? Se desploma Por acá Aquí Claro Pero ya puso Al buen recaudo Al canciller Claro Y le dice A su equipo Que sigan Que sigan Así es También ustedes están aquí En el museo De la réplica De la residencia Del embajador japonés Porque el día 22 de abril Del año 97 Nuestras fuerzas armadas Liberaron A 72 rehenes Pero ustedes Tienen que conocer La verdadera historia Ustedes tienen que conocer Que ellos Son los verdaderos héroes Y que gracias a ellos Tenemos la paz El saldo final De incursión militar Fue 14 terroristas Del MRTA abatidos Por el lado De los comandos Además del comandante Valer Falleció El teniente Jiménez El magistrado Carlos Giusti Fue el único rehén Que perdió la vida Tras una fuerte hemorragia Producto de un impacto De bala Una de las lecciones Más importantes Que nos deja Chavín de Huántar Es que nunca más Debemos permitir Que esta lacra Llamada terrorista De que siquiera Nuevamente Asomar las narices Buscando sembrar Terror y zozobra En nuestra patria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.